doy la bienvenida también a todas y a todos los que habéis decidido participar en este webinar no solo de Cataluña sino también del Estado español y también a los colegas de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela que también se han inscrito en este webinar y esta visión internacional de extremo a extremo del mundo seguro que nos ayudará y aportará muchas cosas. Este webinar es el primero de una serie para poder inaugurar de alguna manera el canal de formación del Observacombit. El Observacombit es un observatorio para el estudio del desarrollo profesional de la competencia digital de los docentes, un proyecto que iniciamos el año pasado y que tiene como producto, digamos, estrella la creación de este observatorio y a la vez este observatorio tendrá un canal de formación que iniciamos con esta serie de webinars y hoy empezamos con el primero. Los webinars serán siempre en miércoles a las seis de la tarde, procuraremos hacer dos cada mes y ahora tenemos planificados seis, por lo tanto digamos que tendremos tres meses ya cubiertos de webinars, iremos informando puntualmente de las fechas y de los temas de estas sesiones formativas y hoy iniciamos el primero con una afirmación y una pregunta ¿no? Desaprendiendo en la sociedad digital y por qué debemos ser competentes digitales, sobre todo los docentes ¿no? es evidente que vivimos en una sociedad que cambia rapidísimo, que si tomamos como digamos etiqueta, definición que va a humanacía de la liquidez, de la cultura, de la educación, de la sociedad, del consumo, del amor, está claro que todo cambia, todo cambia muy rápido, todo se compone y descompone casi en tiempo real y en este marco tanto los aprendices como los docentes necesitan tener estrategias, habilidades y flexibilidad suficiente para poder construir y deconstruir estos procesos, tanto desde el punto de vista de planificación como desde el punto de vista de favorecer el espacio, el tiempo y los recursos y estrategias que los estudiantes, o sea los alumnos necesitarán para construir su propio conocimiento. Quizá por primera vez en la vida, en un mismo contexto digital, tanto los profesores como los estudiantes son aprendices y son aprendices de este mundo cambiante y de este mundo rápido a una velocidad a veces vertiginosa. La situación actual derivada de la pandemia y de la COVID-19 ha evidenciado aún más aquellos puntos en los que deberíamos de fijar nuestras energías desde el punto de vista educativo. Decir que curiosamente necesitamos aún dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo a superar esta necesidad de focalizar nuestra atención más a los artefactos y a las herramientas que no al proceso en sí, tanto el proceso de planificación desde el punto de vista del diseño instruccional como al proceso también de construir conocimiento, los profesores y los estudiantes, ¿no? Y a la necesidad de que estos profesores tengan incorporada de facto esta competencia digital de la que hablamos mucho, pero de la que aún no tenemos evidencias suficientes de que esto es una realidad, empezando por los planes de estudio de las facultades de educación, por lo menos en nuestro contexto del Estado español y por lo que sabemos también en otros contextos como de los países de los que también hay colegas conectados en este momento en el seminario. En este marco les hemos pedido y agradecemos enormemente al profesor César Coll y a la profesora Nuria Sabaté la amabilidad y la disponibilidad de participar en este primer webinar y en ayudarnos a inaugurar este canal de formación que seguro que podremos compartir durante mucho tiempo a partir de hoy y nos puede aportar muchas cosas. Aunque sobre todo el profesor César Coll es ya una persona muy conocida en el ámbito educativo, voy a presentarlo. César Coll es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona con una larguísima experiencia tanto de docencia como de investigación como de publicación y de difusión científica que ha impulsado y dirigido investigaciones y trabajos sobre aplicaciones e implicaciones pedagógicas de la teoría genética, la orientación, la intervención psicopedagógica, el diseño y desarrollo del currículum escolar y la interacción educativa. Sus intereses actuales tienen como foco principal el análisis de las prácticas educativas, el impacto de las tecnologías en la educación y la articulación de los escenarios de aprendizaje formal e informal y la personalización del aprendizaje escolar. El profesor César Coll no solo ha tenido una influencia importantísima en el ámbito académico sino también en el campo de la política educativa puesto que también ha participado y ha contribuido durante diferentes épocas en el diseño y desarrollo de las leyes educativas tanto a nivel catalán como a nivel español, por lo cual en términos actuales diríamos que es un influencer de la educación en sentido amplio y genérico. La profesora Nuria Sabaté es la directora de la escuela María Fortuny de Reus, una escuela de alta complejidad que se caracteriza por haber incorporado, ya diría que casi ya naturalmente a la tecnología, a su quehacer diario y por haber tenido la capacidad de revertir una situación complejísima desde el punto de vista socioeconómico y cultural con el uso de la tecnología. Es maestra de educación primaria, como decía, directora de un centro de infantil y primaria especializada en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación y el lideraje educativo. Creo que es muy importante la segunda parte, la del lideraje educativo, porque es una gran líder. Formadora del departamento de educación en competencia digital docente en el uso de las tecnologías digitales y la formación inicial para el ejercicio de la dirección. Por tanto, hecha esta presentación, agradecer de nuevo la presencia y explicamos un poco la dinámica. Nosotros hemos pactado unas preguntas que yo voy a formular a los dos ponentes. Tenemos el chat abierto, cualquier comentario, pregunta que deseéis hacer, escribirla en el chat. Como somos mucha gente, no es posible tener micros y cámaras conectados todos, con lo cual os agradecemos que tengáis los micros cerrados, como decía al principio, y también las cámaras. Agradecemos a José Luis, al profesor José Luis Lázaro, que nos ayude con el chat. Él controlará vuestras intervenciones y él nos ayudará al final a formular las preguntas o las consideraciones o reflexiones a los ponentes. Bien, hecha la introducción, pues vamos a la primera pregunta y empezaremos por Nuria y después le pediremos al profesor César Coll que nos conteste también. Desde tu perspectiva o desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son los aspectos clave que hemos de tener en cuenta para promover esta competencia digital del docente? Desde la perspectiva de un proceso de aprendizaje en cambio permanente, o sea, teniendo en cuenta que el contexto en el que van a tener que aprender los estudiantes no lo podemos determinar y enmarcar a priori, desde vuestra perspectiva, ¿qué hemos de tener en cuenta? ¿Qué es aquello que nos serviría como guía o como indicación? Nuria, si quieres empezar. Yo creo que hay seis aspectos clave en este apartado, que serían la formación, los recursos, el acompañamiento, la conciencia del cambio de paradigma, el liderazgo y el hecho de generar necesidad. Por lo que hace referencia a la formación, creo que es básico. Los docentes necesitan una buena formación que les dé respuesta a sus necesidades del día de hoy. Como has comentado antes, se ha generado ahora un sentido de urgencia de capacitarlos digitalmente a todos, pero además me gustaría hacer énfasis en que no tan solo hace falta una formación que nos dé respuesta para poder usar estas herramientas que ahora tenemos, sino que debemos de cambiar un poquito lo que es la pedagogía desde los centros, usando tecnología, para pasar de una formación a una transformación. Luego el tema de recursos también es obvio, sin recursos y sin una buena conexión muchas prácticas educativas no se pueden realizar. El acompañamiento creo que también es básico. Por el hecho de que la formación nos nutre de los contenidos y de conceptos necesarios para ir desarrollando nuestra capacidad y nuestra competencia digital como docentes, pero hay un momento en el que la formación no nos puede acompañar y necesitamos esa figura, que puede ser desde alguien del departamento que nos apoye o puede ser el mismo coordinador TAC del centro el que nos pueda ir asesorando como docentes. Luego el cambio de conciencia de paradigma yo creo que es fundamental porque si no nos desenvolveremos bien en nuestra competencia digital hemos de ser muy conscientes de que la escuela de hoy en día no puede ser la escuela de hace 10 o 20 años y han cambiado los roles del docente, el rol del alumno, el cómo transmitimos, cómo desarrollamos y cómo creamos el conocimiento ha variado mucho. Las relaciones y el contexto también. Luego el liderazgo, aparte de que es uno de mis fuertes, yo creo que es básico. Si la administración no lidera el cambio y no lidera estas políticas educativas que promuevan la competencia digital de los docentes, no iremos bien. Pero es que también se debe dar este liderazgo en los centros educativos. Desde la dirección, obviamente, pero también desde otros equipos de docentes a lo mejor más capaces o más que ya tienen desarrolladas más estas capacidades para ayudar a los otros docentes. Y lo último, el tema de generar necesidad. Creo que la COVID, una de las pocas cosas buenas que nos ha dado es poner en relieve todas esas necesidades que teníamos los docentes, los alumnos también, por supuesto, pero los docentes nos faltaba ampliar esta capacidad de poder trabajar en línea, de poder usar todos los recursos de manera más efectiva y también el hecho de que nos diéramos cuenta de que había metodologías que debían un poco evolucionar para adaptarse a las necesidades del siglo XXI. Yo creo que esos seis aspectos son los que angloan un poquito la pregunta que me formulabas, Mercé. Muy bien, pues ahora es el turno de César. Muchas gracias. A ver. Gracias, Mercé. Gracias, Nuria. Es un placer estar aquí con vosotras y con todos los que van a participar, están participando también en este seminario. Me hace mucha ilusión compartir algunas reflexiones, consideraciones con vosotros y escuchar las aportaciones vuestras, que seguro que va a ser una magnífica ocasión para aprender. Yo me sumo a todo lo que ha dicho Nuria, pero un par de reflexiones. Para no repetirme, yo diría que para promover la competencia digital de los docentes, me parece que uno de los aspectos fundamentales que deberíamos tener en cuenta es que, justamente, como estamos en una situación en que el aprendizaje cambia continuamente, los procesos de aprendizaje cambian continuamente, creo que es una obviedad hoy en día que la finalidad de la educación, sobre todo de la educación básica y obligatoria, es formar aprendices competentes. Formar aprendices competentes y formar aprendices competentes hoy en día exige, yo creo, sí o sí, saber utilizar las nuevas tecnologías para aprender. Pero, claro, difícilmente se puede enseñar a alguien a ser un aprendiz competente si uno no es al mismo tiempo un aprendiz competente. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista de la formación, de cómo promover la competencia digital docente, uno de los aspectos fundamentales sería realmente incorporar y partir de la base de que los procesos de formación en competencia digital docente deberían partir de esta idea de que los docentes tienen que aprender también a ser aprendices competentes utilizando, digamos, las tecnologías digitales. Me parece que esta idea debería ser básica para incorporarla tanto a los procesos de formación inicial, a los que se refería en un principio, como a los procesos, digamos, de formación en servicio o de formación en centros. Creo que es fundamental, digamos, hoy en día, dentro de estos procesos de cambio en el aprendizaje, no cambiará continuamente lo que tenemos que aprender. Las nuevas generaciones se verán nosotros, ya nos vemos confrontados a tener que aprender continuamente cosas. Es decir, es evidente que si algo se tiene que potenciar es la formación de alguien que sea capaz de seguir aprendiendo más allá de lo que ya ha aprendido. Y eso, insisto, digamos, de la misma manera que siempre decimos uno no puede enseñar o la manera como enseña es tributaria de cómo ha aprendido, pues aplicando este mismo principio deberíamos decir la competencia digital docente se debe orientar a formar docentes que sean competentes aprendiendo mediante el uso de la tecnología. Para mí esta idea sería fundamental junto con otras. Yo me sumo a lo que decías y te añadiría que no cambia únicamente lo que hemos de aprender. Cambia, cambia todo, es que está cambiando todo en el aprendizaje. Cambia dónde aprendemos, de quién aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos. Digamos, y por lo tanto, lo que es importante es ubicar la competencia digital docente en el marco de estos cambios que se están produciendo en el aprendizaje. Porque no perdamos de vista que en último término los docentes lo que hacemos es ayudar a las personas a aprender o intentamos ayudar a las personas a aprender. Y para ayudar a las personas a aprender hemos de intentar entender cuáles son los parámetros que en este momento regulan o presiden, digamos, el aprendizaje de las personas. En el escenario actual, digamos, yo diría dominado o impregnado por las tecnologías digitales. Bien, pues pasamos a la segunda pregunta y como está muy ligada con la última idea que has compartido, César, empiezo por ti y para que puedas continuar desarrollándola y sería ¿cómo podemos asegurar que el desarrollo de la competencia digital de los profesores se podrá producir en un contexto de desaprender continuamente? O sea, esta idea de aprender, desaprender y reaprender, que es muy potente a la práctica, es realmente difícil. Y desde la perspectiva tecnológica, si tenemos en cuenta que la tecnología avanza a velocidad vertiginosa mucho más de lo que podemos imaginar, ¿de qué manera podríamos asegurar desde tu perspectiva este desaprendizaje del profesor para volver a aprender? Porque claro, el desaprendizaje muchas veces también puede ser aquello que provoca la frustración por no llegar, ¿no? Porque por mucho que te esfuerces da la sensación de que no llegarás nunca al punto en que dominarás esta tecnología y por tanto, desde tu perspectiva, una persona especialista en procesos de aprendizaje, ¿qué podríamos hacer para favorecer esto? Vamos a ver, yo diría, déjame que doy un rodeo un poquito, se ve, pero doy un rodeo, ¿no? Porque creo que la manera de responder esta pregunta para mí tiene mucho que ver con cómo entendemos las competencias y qué entendemos por competencia digital docente. Yo quiero poner el énfasis en docente, digamos, porque me parece fundamental. Cuando hablamos de competencias a menudo, digamos, decimos, pues aquello de que las competencias es la movilización de conocimientos, saberes, recursos psicosociales para abordar situaciones, muy bien. Pero lo que generalmente se tiene menos en cuenta es que la competencia digital, como cualquier competencia, ni se adquiere ni se despliega nunca en el vacío. Siempre se adquiere y se despliega en un contexto determinado. Por eso lo importante en la competencia digital docente para mí es la última palabra, docente. Es decir, lo que eso quiere decir, digamos, que cualquier reflexión, cualquier propuesta sobre cómo formar a los docentes en competencia digital docente debe partir de las prácticas docentes y no debe partir de lo digital, sino debe partir, digamos, el punto de partida sería decir cómo puedo mejorar yo lo que es mi propósito como docente. Y a partir de ahí, ¿en qué me pueden servir estas tecnologías? Y ahora, dicho esto, viene la segunda reflexión, ¿no? Que es que depende de cómo yo entiendo lo docente y la acción docente. Porque, claro, en último término, las tecnologías, digamos, yo las utilizaré en mi práctica docente en función de cómo entienda que debo ejercer esta docencia. Si yo tengo una visión más bien transmisiva de la docencia, evidentemente utilizaré unas tecnologías y las utilizaré de una manera determinada. Si tengo una visión, por ejemplo, de la docencia más bien centrada en el aprendizaje y en el aprendiz y en la personalización, entonces utilizaré unas tecnologías y haré unos usos de las tecnologías completamente diferentes. Por lo tanto, yo diría, para mí lo fundamental en este Aprender y Desaprender es partir de la reflexión sobre qué significa ayudar a las personas a aprender y enlazo con lo que decía antes en el mundo actual y dónde aprenden y cómo aprenden y de quién aprenden y cómo puedo yo utilizar las tecnologías y qué necesito adquirir, en qué necesito ser competente para ejercer esta ayuda en este nuevo contexto. Y a partir de ahí, digamos, lo que es evidente es que dónde se aprende, cómo se aprende, de quién se aprende hoy en día y cómo puedo ayudar a las personas a aprender, es muy diferente. Y ahí es donde para mí está lo del desaprender. No hemos de proyectar las tecnologías sobre lo que siempre hemos venido haciendo, sino más bien interrogarlas y cuestionarlas desde la nueva realidad de lo que significa aprender hoy en día, dentro y fuera de las escuelas. Porque este encapsulamiento del sistema educativo que ahora hemos vivido y sufrido con la pandemia con motivo del cierre de los centros, yo creo que tiene que ver en parte con esto. Digamos, de que centramos mayoritariamente... El sistema nos lleva a centrar mayoritariamente nuestra acción en el ámbito de lo escolar. Y no tener en cuenta que cuando decimos hay que promover una educación central en el aprendizaje y el aprendiz, el aprendiz, digamos, es aprendiz cuando está dentro y cuando está fuera. Y aprende cuando está dentro y cuando está fuera. Y si queremos ayudar realmente a aprender, nuestra acción educativa tiene que dejar de centrarse únicamente en los aprendizajes escolares y focalizar en las trayectorias personales de aprendizaje, en las cuales lo escolar tiene mucha importancia, pero no solo. Muy bien. Pues ahora la pregunta, Nuria, es para ti. Desde tu perspectiva de alguien que lidera un centro educativo y que de alguna manera tiene la responsabilidad de asegurar que el profesorado que está en el claustro de tu centro realmente es capaz de este desaprendizaje permanente para volver a aprender, ¿qué te parece que es aquello que tendríamos que tener en cuenta para asegurar que esto es posible? Estaría muy de acuerdo con todo lo que ha dicho César y lo único que pondría a lo mejor un poco más de relieve es el hecho de que también nos iría muy bien como docentes el ser conscientes de cómo aprendemos, pero ligándolo un poquito en la neurociencia, en el hecho de que nuestro cerebro no es un ordenador, no lo podemos formatear, sino que qué significa exactamente el aprender, reaprender y volver a aprender. No es yo cojo una idea A y la cambio por una B, no puedo borrar mi pensamiento a mi merced, sino que lo que tengo que hacer es irme cuestionando todo lo que tengo aprendido en mi mente, todas mis creencias y mis conocimientos, e irlos interpelando para poder desaprender de ellos cuando entro un poco en choque con lo que estoy viviendo en ese momento. Creo que hay mucha literatura al respecto en los últimos años y sería bueno el que los docentes, aparte de que seamos cada vez más competentes en lo que es la herramienta, lo que nos iría bien es ser competentes en saber cómo realmente funcionamos las personas, cómo aprenden nuestros docentes, cómo aprendemos nosotros y qué tenemos que hacer para ser como más efectivos en ese campo. Y creo que la neurociencia nos puede ayudar por ahí. Puedo conversar un poco con Nuria. No, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, me parece a mí, yo lo de desaprender no deja de ser una metáfora, ¿verdad? Y como todas las metáforas, digamos, tienen su parte positiva, porque pone el énfasis en algo, y su parte negativa, porque corremos el riesgo de confundir, digamos, la metáfora con el fenómeno que intentamos explicar o al cual se refiere. En realidad, yo diría, el desaprendizaje, si lo queremos llamar así, nunca significa renunciar a lo aprendido, sino que siempre un desaprender, siempre, digamos, depende de lo que se ha aprendido. Y de la misma manera, reaprender depende de lo que ya se sabía, se ha desaprendido, entre comillas, y se vuelve, digamos, a aprender. Es decir, el aprendizaje es acumulativo, el aprendizaje, digamos, que merece la pena, el aprendizaje significativo deja huella, y como deja huella, incluso, por eso incluso, cuando aprendemos algo significativamente, incluso cuando lo olvidamos, lo podemos recuperar de una manera, y muchas veces algo que hemos aprendido significativamente, no lo recordamos tal cual, pero ha impactado en todo lo que hemos aprendido después, y de alguna manera sigue estando presente. Entonces, yo diría, lo de aprender o desaprender, digamos, es una metáfora que yo pienso que hay que manejar con cuidado. Digamos, somos, nosotros somos lo que somos como fruto de una historia de construcción, yo, en lugar de decir de desconstrucción o de desaprender, diría de construcción y reconstrucción y resignificación y reformulación, de tal manera que al final somos lo que somos por todo eso que hemos construido, reconstruido, revisado, resignificado, y alguien que haya hecho algo muy parecido a nosotros, nunca hará lo mismo que nosotros, porque habrá reconstruido, revisado, resignificado de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, pero pondría, digamos, este matí, porque me parece que desde el punto de vista, digamos, de la formación, de la competencia digital docente, también es importante, ¿no? Y también nos desangustia un poco respecto a eso, que yo creo que angustia a muchos, a mí también, no sé vosotros, digamos, de en este flujo constante de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nueva plataforma, es decir, es que uno está desconectado dos semanas y ya empieza a escuchar siglas, apps, propuestas, plataformas, que no, es igual, no hay que ponerse nervioso, digamos, hay que ponerse nervioso, porque primero, parte del propósito de cómo queremos ayudar, y segundo, estamos en este proceso de reconstrucción, resignificación, y no nos costará adquirir eso si es significativo para nosotros que lo adquiramos. Y si no, pues no pasa nada, tampoco sabemos todo lo que hay en la enciclopedia británica, y mira que es interesante, ¿eh? Y tampoco pasa nada, y tampoco podemos llegar a todo, no hay que angustiarse, hay que construir, digamos, esta competencia digital en base a cómo utilizar esas tecnologías para ser aprendices competentes como docentes, capaces de enseñar, a ser aprendices competentes a nuestros alumnos. Por si no aprendemos eso, no enseñaremos a nuestros alumnos a que lo sean también. Bien, todo esto que decís, desde el punto de vista conceptual, nos lleva, digamos, a contextos complejos y sofisticados, ¿no? Y la siguiente pregunta, y os la hago con dos perspectivas, empiezo por Nuria, ¿creéis que las escuelas, o sea, el sistema escolar como tal, formal, está preparado para ello? Y a César le preguntaría, desde una perspectiva más amplia, el sistema educativo ha entendido no solo como el escolar, sino con un contexto más amplio, que es el que nos ayuda a aprender de forma permanente. Realmente, los dos sistemas están preparados y los profesores tienen una visión suficientemente, digamos, amplia para entender que ahora mismo las evidencias que necesitan no son solo las del sistema escolar, sino la de un sistema educativo más global, con una visión, si me permitís, como está de moda, 360, que en este momento actual, sobre todo, nos facilitaría muchísimo la vida, ¿no? ¿Qué hacemos para ayudar a los profesores a cambiar esta visión y a entender que la tecnología muchas veces lo que hace es proyectar este entorno formativo y extenderlo, ¿no? ¿Qué te parece, Nuria? Y después, ¿qué te parece, César? Desde la escuela ha habido avances, porque es verdad que cada vez tenemos una mente más abierta, las escuelas salen al barrio, el barrio entra en la escuela, ahora con la COVID se ha cortado un poco todo esto, pero sí que tenemos muchas más energías y creo que vamos ampliando a lo que hicimos la mirada. Problemas que, en todos los centros, que esto pasa, y a nivel, por ejemplo, si hablo de mi centro, sí que es verdad que tenemos una cultura, porque lo vamos trabajando desde hace unos años, en el cual hemos ampliado la mirada de qué es lo que queremos enseñar a nuestros alumnos, en qué queremos que sean competentes y qué tipo de alumnos competentes digitales queremos y cómo nos vamos a capacitar nosotros. Pero sí que es verdad que eso no es una cosa que sea general en nuestro sistema. El sistema cada vez es más flexible, pero falta tocar currículum. El currículum de primaria es muy extenso y a veces deberíamos fijarnos más en dar tiempo a los alumnos a que construyan conocimiento, a que investiguen y no tanto a que toca este tema. No todos los centros estamos en el mismo momento y creo que es cosa desde arriba de la administración el poner un poco de orden a todo, en reformular un poquito qué tipo de ciudadano del futuro, bueno, el futuro no, del presente, que nuestros chavales ya son ciudadanos del mundo, y en qué los queremos capacitar y cómo ampliaremos el tiempo escolar y no escolar, porque cada vez se tiene más en cuenta la visión 360 que comentabas, Mercé. Y bueno, como resumen sería un poquito que creo que estamos en el camino, se está haciendo desde la administración también, pero pienso, por ejemplo, el plan que ha salido ahora en Cataluña de educación digital, pues está poniendo con unas bases que van por el buen camino, pero queda camino. No sé cómo lo ves, César, desde una visión más y más global. No sé, yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Bueno, porque es muy importante lo que dices, estoy completamente de acuerdo, excepto en que soy menos optimista que tú. Yo es que soy muy optimista. Yo no conozco vuestro centro directamente, pero por las referencias que tengo, sé que es uno de estos centros, como hay otros muchos, en que realmente esto tan complicado, esto que parece tan difícil, esto que parece tan complejo y tan inabarcable, se hace. Y luego, si se hace, es posible. Y se hace en unas condiciones, y es ahí donde yo soy un poco más pesimista, absolutamente adversas. Digamos, yo diría más bien que eso se hace a pesar de... No estoy haciendo un análisis político, sino un análisis estructural. Eso se hace a pesar de tener un sistema educativo que va a encontrar eso. Y se hace en base, por lo tanto, a voluntarismo del profesor, digamos, a dedicación, a esfuerzo. Se hace a pesar de un sistema educativo que tiende a la homogeneización, a la sobrecarga de contenidos, que encapsula los centros y los sitúa al margen de lo que es el contexto comunitario, y que, por lo tanto, es muy difícil que se pueda hacer, que pueda haber esta sintonía. En resumen, yo diría, estoy de acuerdo contigo, que hay centros que lo hacen, muchos. Tenemos muy buenas experiencias, magníficas, pero, desde el punto de vista de la escalabilidad y del sistema, yo diría, eso no es escalable. No es escalable porque no hay cambios estructurales, cuando los cambios estructurales, digamos, solamente se hacen depender del voluntarismo de los participantes. Y yo diría que, en este momento, desgraciadamente, digamos, pues nos encontramos ahí. Yo creo que el obstáculo fundamental que tenemos, y vuelvo a insistir, no me estoy refiriendo a los políticos. Yo no soy de los que pienso que haya que demonizar a los políticos. Digamos, al final, los políticos recogen el sentir mayoritario, en lo mejor de los casos, estando en una democracia. Y el problema es que, en nuestra sociedad, actualmente y aún hoy, cuando tú preguntas y hablas con la gente de educación, la gente no te responde sobre educación. Te responde sobre escolarización. Y ya está. Digamos, por lo tanto, eso mismo se refleja en las leyes, en la organización, en la estructura del sistema. Si yo me pidiera a un político, en este momento, un consejo, un político con poder, y yo le diría, miren, lo que tienen que hacer, en primer lugar, es abrir una campaña enorme, grande de sensibilización que lleve a la gente a cambiar la visión que tienen de la educación. La educación ya no es aquello que tiene lugar únicamente en la escuela. Tampoco solo en la familia. Tiene lugar en la familia, en la escuela, en los medios. Es decir, si hoy en día queremos formar aprendices competentes para el futuro, hay que poner en red todos estos esfuerzos y hay que buscar políticas de corresponsabilidad. Y hay centros que lo hacen, a pesar de que lo tienen todo en contra. Imagínate si lo tuvieran un poquito más fácil. Lo del currículum. Tú mencionabas lo del currículum, ¿no? Es muy generosa. Tú decías, son muy amplios. Yo diría, son imposibles. Y si nos ponemos ya en los de secundaria, no es que sean imposibles, es que son cósmicos. ¿No es interesante lo que están los currículums? No. Todo es interesante. Es interesantísimo. Simplemente yo, por ejemplo, muchas de las cosas que están en el currículum de secundaria, he de confesar, lo siento, me aculpa. No lo sé. No lo sé. Ahora, creo, modestamente, que si mañana lo necesito saber, tengo los recursos para saberlo inmediatamente. Bueno, ¿por qué no llevamos esto a los currículums? Porque no somos capaces de diferenciar aquello que realmente, si no se adquiere en la educación básica, es muy difícil de adquirir. Y no me estoy refiriendo solo a conocimientos en el sentido tradicional, sino también a actitudes, a valores, a maneras de trabajar, a hábitos. Me estoy refiriendo. Y lo diferenciamos de todo aquello que, qué bien que esté, pero no obliguemos a que todo el mundo lo aprenda al mismo tiempo, porque eso es imposible. Y además es contradictorio con la personalización y con cualquier intento, digamos, de realmente tener en cuenta las trayectorias individuales y personales de aprendizaje. Totalmente de acuerdo, César. La verdad es que sí que es verdad que los centros a veces somos un poco positivos, pero tenemos que ser conscientes de que… Qué fantástico que seas positiva. No, no, eso es bueno, pero luego chocamos con la realidad del sistema. Ya decía, sí que es un poco más flexible el sistema. Ahora, por ejemplo, inspección ha cambiado mucho su manera de acompañar los centros. Y la verdad es que nos permiten cosas que hace unos años no nos permitían. Sobre todo los centros que intentamos trabajar de manera más globalizada, centrando realmente el aprendizaje en el alumno, utilizando la tecnología cuando se tiene y se puede. Mis alumnos no tienen dispositivos en sus casas ni tienen conectividad. Ahora, cuando nos confinan un grupo, porque ya sabéis, en la situación que estamos, los damos el centro. Eso no puede ser. Debería de haber una política educativa que todas esas familias que no tienen dispositivo ni conexión la tuvieran todo el año, no en el momento en que nos confinamos, por ejemplo. Hay muchas cosas a arreglar, pero sí que es verdad que veo un cambio, no sé si es de administración o de quién, pero sí percibo un poco de cambio que me hace ser un poco positiva, aparte de que es un poco mi manera de ser. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que el currículum se tendría a basar en lo que se llamaba las soft skills, un poquito el aprender a aprender, el emocionarse por aprender a largo de la vida, que eso es básico. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos que no se van a formar, acabarán sexto, luego harán eso y si quieren bachillerato. No, es que se van a formar toda su vida y los tenemos que capacitar para que tengan ganas de eso. ¿Y cómo se hace eso? Pues dándoles ahora en la escuela. Mis niños del cole que tienen de 3 a 12 años, pues danles experiencias que sean positivas, que eliguen todo lo que están aprendiendo con cosas buenas de su vida. Y tienen un entorno suficientemente adverso como para que la escuela sea aburrida, sea solo llenar de contenido y no tenga ningún significado. Yo creo que eso también es básico. Y obviamente, si lo viven de una manera plena, porque creo que les podemos dar aprendizajes plenos trabajando de estas maneras, se llevarán como más herramientas para el día de mañana. Y a lo mejor no sabrán algún contenido que sale en el currículum, pero sabrán buscarlo, como decías, sabrán espabilarse, que eso es importante, se sabrán espabilar para luego ser lo que quieran el día de mañana. Yo es que aún creo que la escuela es un ascensor social, son de esas que piensan que podemos cambiar las cosas desde primaria. ¿Es de infantil? No, no, yo soy de primaria, además estoy en los cursos altos, que digo yo, pero no, no, se tiene que trabajar desde pequeñitos, está esa ilusión por aprender, porque creo que va a ser básico. En pocos años nos vamos a dar, bueno, ya nos damos cuenta, ya nos lo están diciendo muchos autores de didáctica que tendremos que aprender a lo largo de la vida y eso se tiene que cultivar desde pequeños. Bueno, nos quedarían las dos últimas preguntas, más o menos estamos a mitad de esta sesión y vamos a hacer una parada, vamos a ver si hay alguna pregunta o si quieren formularos alguna pregunta y después de alguna manera compactaré las dos últimas preguntas que estaban muy relacionadas y haríamos otro turno de intervención vuestro y después abriríamos otra vez el chat para posibles preguntas. Por tanto, por favor, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna reflexión, la podéis poner en el chat y José Luis nos va a decir si hay alguna pregunta y nos la va a formular. Hola, buenas tardes. De momento no hay preguntas, pero yo podría hacer alguna que se me ha ocurrido, si os parece, y a ver si de esta manera los asistentes también pueden incorporar alguna invitación o algún comentario y hacemos un poco más dinámica la participación. Por ejemplo, ¿qué diríais de vuestra parte de la profesional a aquellos docentes que aún hoy en día se muestran resistentes a incorporar las tecnologías digitales de manera natural a su práctica? Aquellos que, por ejemplo, utilizando un concepto actual son negacionistas de la tecnología. Yo creo que lo que decía antes, aprovechando la situación de hoy en día, es que pocos docentes, creo, que no ven la necesidad de usar tecnología en su día a día. Si me encuentro con un docente que viene al centro y me dice que no va a usar tecnología, tendremos un problema porque trabajamos todo, ya el sistema del centro, no de mi centro, de la mayoría de centros, necesitas conectarte al drive, necesitas hacer videoconferencias, necesitas usar, porque lo tenemos así estipulado, a lo mejor algún robot en tu clase o necesitas la pizarra digital o el monitor interactivo. No sé, yo creo que simplemente le generaría esa necesidad. Yo es que creo que es básico, desde mi posición en la dirección, sería el hecho de generarle necesidad y ayudarlo a que vea que dominando la tecnología se le hace a la vida un poco más fácil en muchos aspectos. Bueno, yo lo que diría es que, vamos a ver, que hay dos tipos de negacionistas en esto. Uno podría ser negacionista de las TIC, general, sino yo es que de las tecnologías no quiero saber nada. Y ser profesor, difícil, pero bueno. Y otros, que yo creo que es el caso habitual al que tú te refieres, Josué, digamos de gente que dice que no soy partidario de introducir las tecnologías en mi actividad docente, pero en cambio las uso continuamente en la vida cotidiana. Creo que esto, los estudios que hay al respecto sobre tomas de postura del profesorado durante las tecnologías, lo que ponen de manifiesto es que buena parte de los profesores que no las utilizan en el aula, en cambio, sí las utilizan en la vida cotidiana para las actividades y las prácticas normales. Entonces, yo simplemente les haría una reflexión, les diría, vosotros no queréis incorporarlas en vuestras aulas, pues yo os sugiero que tampoco las utilicéis en vuestra vida cotidiana, porque si no, los alumnos, cuando salgan de ahí, ¿qué harán? No les estáis trabajando con ella, no les estáis enseñando. Entonces, se encontrará en una situación de total indefensión. Para saber lo que es, deberíais probarlo vosotros mismos y preguntaros, cuando queréis planificar un viaje, prohibido utilizar internet, prohibido buscar información a través de tal. Cuando tenéis que escribir a alguien, se acabó. Ni chat, ni whatsapp, ni tal, la carta postal, como antes. Cuando tenéis que, claro, digamos, es que es absurdo, porque todas las prácticas sociales hoy en día prácticamente están mediadas por las TIC. Formamos a alumnos, o intentamos formar alumnos, para que sean competentes en esas prácticas sociales. Vamos a formarlas en prácticas sociales, que todas están impregnadas y mediadas por TIC, sin utilizar las TIC. Es absurdo. Entonces, yo les diría, por favor, haced el ejercicio. Prescindid de cualquier cosa. Eso sí, en otra consideración. Yo les diría, eso les pasa como a los analfabetos. Los analfabetos dicen, no, nosotros vivimos al margen, o viven al margen de una cultura letrada. No es verdad, uno puede ser un analfabeto, pero la cultura es letrada. Nuestra cultura es totalmente letrada. Y nuestra cultura es digital. Incluso para aquellos que no hacen ningún uso de lo digital. Entonces, yo, se puede ser negacionista, digamos, pero me parece que eso, llevado a ese punto, sería un poco... Puedo entender los miedos, las resistencias, puedo entender... Pero el negacionismo, en ese sentido, me parece tan irracional, digamos, que es difícil de desmontar, o perdón, es muy fácil de desmontar, si se acepta un mínimo de racionalidad. Claro, que es lo que pasa siempre con los argumentos irracionales, que son muy difíciles de desmontar, porque juegan en otra liga, no juegan en la misma, ¿no? Gracias. Hay algún comentario en el chat que podemos ir mirando. Y no sé si quieres, podemos hacer una pregunta y después tú pasas a las que tenías preparadas. Dayana preguntaba si, por ejemplo, ahí en España, en cuanto a políticas, algún ministerio de las tecnologías, de las TIC, que disponga... ¿Cómo debería utilizarse la tecnología en la educación? Bueno, es que las políticas aquí en España, no sé, en fin, de eso podemos contestar a todos, ¿no? Digamos, las competencias en educación, en buena medida, por no decir gran medida, o en muy gran medida en algunas comunidades, o en competencia de las comunidades, lo cual quiere decir que muchas veces no hay una política educativa respecto a algo, sino que hay 16 políticas educativas, ¿no? Entonces, depende de las comunidades autónomas. En todos sitios hay políticas concretas de desarrollo de la educación digital. Ahora, varían mucho de un lugar, de una comunidad a otra. Y luego hay orientaciones, directrices generales, y el propio Ministerio de Educación tiene un centro, digamos, de desarrollo de educación y tecnologías, pero es un centro... Digamos, el Ministerio de Educación no tiene competencias en España en educación, excepto Ceuta y Melilla, si no estoy equivocado, ¿no? Que son ciudades autónomas, no son comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que hay muchas iniciativas, sí que hay muchas políticas, pero varían, digamos, enormemente. Ese es mi conocimiento de la situación. No sé si queréis añadir algo. No, yo estaría de acuerdo en que, digamos que administrativamente, España tiene distribuidas las competencias por comunidades autónomas, y aunque sí que habría algún ministerio, hay ministerios en Madrid que adoptan esta responsabilidad, desde el punto de vista educativo, básicamente las comunidades autónomas tienen competencias plenas para poderlo desarrollar. Entonces, más que un ministerio, hay direcciones generales o áreas que se focalizan su atención política en estos ámbitos, ¿no? No sé, José Luis, si hay más cuestiones ahora. Bueno, pues, si quieres, voy a seguir con las preguntas que tenéis planificadas y las incorporamos al final. A lo mejor las podemos asumir. Bien, perfecto. Bueno, pues, yo retomo la idea esta que decíais los dos, sobre todo César, de la necesidad de asumir que tenemos que aprender de forma permanente y que probablemente tendremos que aprender de otra manera, ¿no? Y este aprender de otra manera significa que a lo mejor se tenía que cambiar algún tipo de proceso que teníamos interiorizado, volviendo a la metáfora del desaprender y reaprender, ¿no? Y os diría, parece que esto es una evidencia desde hace, pues, no sé, cinco o seis años se ha puesto bastante de moda la neurociencia, la neuropsicología, la neuroeducación que mencionaba Nuria antes, ¿no? Considerando que probablemente es cierto y que la respuesta es afirmativa en que aprendemos de otra manera, ¿cuáles serían las amenazas y oportunidades? En términos de construcción del conocimiento, yo diría más para el profesor que no para el estudiante, ¿no? Porque probablemente el estudiante, sobre todo cuando más pequeños más, han nacido en un contexto que es totalmente digital, sus estrategias de aprendizaje casi los lleva las digitales, digo, casi las lleva en el ADN, mientras que tenemos profesores que algunos son negacionistas, como decía César, y que sean negacionistas no quiere decir que sean necesariamente mayores. Hay algunos muy jóvenes que los tenemos formándose en las facultades que ya lo son cuando tienen 19, 20, 21 años, pero en general el profesorado tendría que asumir que tendrá que aprender también de otra manera y como tú has mencionado, César, insistentemente ser consciente de que a quién enseña realmente aprende de otra manera, ¿no? Pues, ¿cuáles serían las amenazas y oportunidades de este contexto digital desde el punto de vista de aprender los profesores y los estudiantes? Porque, de hecho, de eso se trata la educación, ¿no? De aprender de forma permanente y de construir conocimiento también de manera permanente. No sé, pues, César, puedes comenzar tú y después sigue Nuria. Sí, no, yo creo que es una evidencia que aprendemos de manera diferente con las preguntas que tú, que habíamos pactado, ¿no? La pregunta, digamos, ¿qué hay de cierto en la visión de que las tecnologías han cambiado el proceso de aprendizaje? Es cierto, totalmente cierto, han cambiado, digamos, los procesos de aprendizaje y creo que una vez más ahí podemos ir a los estudios y podemos ir también a la experiencia de cada uno y decir, bueno, a ver, de las últimas cosas que a mí me han interesado aprender y que yo he aprendido últimamente, ¿cuántas no hubiera podido aprender si no hubiera sabido utilizar o no hubiera utilizado mínimamente las tecnologías digitales? Y probablemente la respuesta es que muchas no y muchas de las que he aprendido las he aprendido porque he hecho un uso más o menos central o más o menos periférico, digamos, esta escenología han cambiado, digamos, totalmente, pero desde el punto de vista del docente, que es la pregunta, yo diría, hay dos aspectos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Como hemos comentado en varias ocasiones en esta charla, digamos, o sea, una educación centrada en el aprendizaje y el aprendiz quiere decir que se pone el foco en lo que el alumno aprende y en sus experiencias de aprendizaje las aprenda donde las aprenda. Y hoy en día sabemos que muchos aprendizajes importantes no se hacen en la escuela, se hacen, digamos, fuera de la escuela. Ahora, eso es muy difícil. Si no tuviéramos, eso lo sabemos, siempre se ha aprendido fuera de la escuela, pero ¿cómo hacemos un seguimiento de lo que los alumnos han aprendido fuera de la escuela? Sin las tecnologías digitales es imposible. Es decir, las tecnologías nos permiten hacer este seguimiento, nos permiten coordinarnos con otros agentes educativos, nos permiten acompañar al aprendiz, nos permiten hacerle reflexionar sobre estas experiencias de aprendizaje, nos permiten, digamos, algo que sin las tecnologías es imposible. Otro ejemplo, el trabajo colaborativo. Es importantísimo el trabajo colaborativo, todos lo sabemos, pero cuando uno intenta, y lo sabemos todos, cada uno en su nivel, digamos, hacer grupos para trabajo colaborativo en el aula y tiene 30 alumnos, es igual, 70 como a veces tenemos en el nivel universitario y tiene 7 grupos, uno no puede seguir los 7 grupos, no puede, es imposible, sigue uno y luego de uno se va al otro y luego al otro y cuando vuelve al primero ya no entiende nada porque ya no sabe si funciona sobre todo bien el grupo donde estaba. Las TIC me permiten hacer un seguimiento de eso. Otro aspecto importante es este aspecto no de acompañamiento del alumnado sino de seguimiento porque si yo no hago este seguimiento no puedo ajustar la ayuda, no puedo ayudar a aprender. Luego otro aspecto es de la coordinación con otros agentes educativos, la educación 360 la que antes aludía a Mercé y que tú también has aludido, Nuria, claro, la educación 360 implica poner de acuerdo digamos a agentes o actores educativos de dentro y de fuera de las instituciones escolares en torno a objetivos compartidos a actividades planificadas. Eso, el saber o no saber tener o no competencias digitales que permitan establecer estos mecanismos de colaboración de corresponsabilidad no únicamente de comunicación sino de actividad conjunta es fundamental. Es decir, todo eso son oportunidades que nos ofrecen las tecnologías que sin las tecnologías no podemos. Riesgos, solo diré uno pero me parece tan grande y tan inmenso y que además la pandemia ha puesto de manifiesto es que y tú también lo mencionabas antes, Nuria, ¿no? O sea, ¿por qué las políticas dicen que hay ordenadores a las escuelas? Y si en las familias no hay, ¿qué harán esos niños? Digamos, ¿dónde aprenderán en las familias? Es decir, en la medida en que los contextos de aprendizaje no escolares tienen cada vez más importancia, la brecha que se puede abrir en torno a aquellas familias que tienen un capital económico y cultural para poder presentar y utilizar estas tecnologías de aquellas que no lo tienen no solamente se mantiene sino que se multiplica, es decir, porque al multiplicarse el potencial de las tecnologías digitales para aprender se multiplica digamos la riesga la brecha posigna entre los que tienen acceso a esas tecnologías y a esos usos y los que no las tienen por lo tanto yo diría y soy consciente de que eso es un discurso que a veces choca con el discurso dominante porque el discurso dominante es más bien las tecnologías nos permitirán llegar a todo es decir, yo creo que el riesgo grande para el aprendizaje es que las familias los entornos comunitarios que no tengan acceso a las tecnologías y sobre todo a usos constructivos de estas tecnologías por falta de capital cultural esas familias van a ser aún más marginadas y las brechas se van a ampliar de una manera considerable lo cual me lleva y es lo último que digo en relación a esta pregunta digamos que las políticas de equidad en este momento y entiendo que a menudo lo de dotar a los centros con dispositivos electrónicos y tal van en esta línea de la equidad pero ya no pueden ser únicamente escolares o son más amplias o desde la escuela ya no se podrá compensar estas diferencias enormes que tienen lugar digamos en otros entornos donde cada vez los alumnos y las alumnas hacen o no hacen según que puedan o no acceder a estas tecnologías unos aprendizajes de interés por lo tanto yo diría para mí el riesgo fundamental es el del incremento de las desigualdades que ya no son educativas son desigualdades ante el aprendizaje es decir que son mucho más esenciales No sé Nuria tú empezabas un poco diciendo eso que tenías población en tu centro escolar que realmente no tenían conectividad en su casa que no tenían ordenadores realmente probablemente el riesgo como decía César ahora es esta inequidad tecnológica que hace que no se puedan incorporar a esta nueva forma de creación del conocimiento y la brecha ya empieza a ser cognitiva más que digital porque estos dejan de tener las estrategias mentales de construcción del conocimiento enmarcadas en un contexto tecnológico como lo ves desde la práctica del día a día Desde la práctica estoy totalmente de acuerdo con César la amenaza más grande que tenemos hoy en día sobre todo en construcción de conocimiento es el hecho de que hay mucha gente que va a ser analfabeta pero ya no analfabeta en el sentido de escribir sino en el sentido de que si no eres competente digital y no tienes a tu alcance tecnologías y conexión eres el nuevo analfabeto en nuestra sociedad nos gusta uno es digital hoy en día y aprendemos gracias a la tecnología muchas cosas toda esta gente que queda al margen es gente que está casi abocada al fracaso y eso como sociedad no lo podemos permitir y luego centrándonos un poco en los docentes yo lo que estoy viendo ahora mucho también y que es una gran amenaza y un riesgo es que empiezan a salir muchos docentes con lo que se llama el síndrome de burnout hay de burnout que están quemados que se les está entre el el que ahora la sociedad es tan cambiante hay tanta incintidumbre tienen complejos porque no dominan unas herramientas se ven incapaces de hacer las cosas que se les piden hay mucho profesional que se está quemando se siente que se le exige mucho más de lo que puede dar y no se le dan las herramientas ni seguramente el acompañamiento ni lo que necesitan para poder llevarlo a cabo yo estoy viendo mucha gente que se está estresando mucho más de lo que sería normal sí que es verdad que la situación de la pandemia ya nos hace como sociedad estar mucho más como crispados pero hay mucho docente que lo va a pagar con su salud y eso creo que tampoco lo podemos permitir y la base serían estas dos cosas la desigualdad que está generando y la salud docente y todo el tema anímico de lo que son los profesionales de la educación que creo que se está expandiendo un poco esta sensación y luego como oportunidad muchísimas es que he dicho que era positiva pero creo que oportunidades desde el hecho de que el trabajo en línea nos posibilita unir talentos para construir conocimiento de todas las partes del mundo que eso es que es grandioso hoy en día puedes hacer colaboraciones que hoy tenemos gente de Uruguay y muchos otros sitios que hace unos años eso era impensable y podríamos estar ahora construyendo conocimiento con ellos y fuera un poco distinta la sesión pero creo que el saltarnos las barreras estas de espacio y tiempo porque también la tecnología nos ha propiciado el que no hace falta que estemos todos a la vez para hacer un trabajo tenemos herramientas para poder trabajar sincrónica y asincrónicamente también el hecho de que hoy yo por ejemplo soy muy tutera estoy aprendiendo mucho de las redes sociales el hecho de poder en un instante ver prácticas y buenas prácticas de compañeros de otros países o de otras poblaciones enriquece mucho y creo que es una oportunidad que nos están brindando las tecnologías y el yo que sé el último otro apartado sería el currículum sí que es extenso y es horrible y muchas cosas pero en el currículum en Cataluña tenemos toda la parte ya explicada de de cómo qué cosas tenemos que trabajar con estos alumnos para que sean competentes digitales ya se habla de de uso de bueno más que de uso de que deben de producir contenidos en diferentes formatos ya se habla de que deben ser capaces de hacer vídeos hacer diferentes no productos finales de tecnología en secundaria creo que más pero no domino el currículum de secundaria y luego que el hecho de tener todas estas herramientas también hubo una oportunidad para enriquecer nuestra nuestra vida personal pero nuestra vida como docentes hay un montón de oportunidades de innovación metodológica gracias a todas estas redes que se están tejiendo telemáticamente y lo creo lo veo que nos está generando muchas oportunidades y tenemos que ir con cuidado con las otras dos que son malas ahora escuchaba el otro día un compañero que hablaba de que estamos en la sociedad buca de votar que es todo como muy volátil que tenemos incertidumbres complejidades ambigüedades y creo que lo tenemos que tener en cuenta y cuidarnos mucho y cuidar mucho a los docentes y eso también se tiene que hacer desde arriba desde la administración bajando la carga seguramente de burocracia que se nos exige a los docentes sería una buena práctica política por ejemplo dejarnos hacer bien nuestro trabajo dejarnos formar y dejarnos tiempo para la reflexión esto es básico en educación nos falta mucho tiempo para encontrarnos compartir y vivir juntos y construir esa educación que queremos y eso requiere a veces dejar de hacer cosas que por arriba se nos mandan y ya está creo que hay muchas oportunidades y algunas dos o tres cosas que tenemos que ir con mucho cuidado porque nos amenazan a diario bien gracias a los dos gracias Nuria me quedaría para finalizar con esta idea tuya de la co-creación y de la colaboración y de las redes como espacio para poder digamos que aminorar poco o poco o compartir estas amenazas y amplificar las oportunidades probablemente el trabajo en red al compartir las experiencias el ser capaces de tomar buenos ejemplos de otros colegas y otros centros que es una cultura que normalmente no solemos tener probablemente también nos ayudaría y bueno en definitiva la construcción colaborativa del conocimiento también sería aquel valor añadido que los docentes deberían de incorporar en su ADN profesional para poder digamos rentabilizar todo aquello que se hace y cómo se hace y tomar ejemplo de los que hacen cosas que son exitosas e intentar trasladarlas y transferirlas a su contexto aprovecho para decir que probablemente nos falta esta cultura de la innovación y la investigación desde el punto de vista de la recogida de evidencias para tener aquella base que trasladara a otros colegas u otros centros bien documentada y fundamentada más allá porque cuando no existen como tú decías Nuria muchos espacios y contextos para compartir y mucho tiempo para reflexionar probablemente escribir qué hacemos podría ayudar a trasladar a otros aquello que a nosotros nos ha ayudado en positivo y en negativo porque las amenazas compartidas a veces también son menos amenazas bien hay alguna pregunta más que creo que José Luis resumirá estamos en tiempo pasa cuatro minutos de las siete entonces brevemente podemos responder a las preguntas que había en el chat y reflexiones que había alguna y con esto cerraríamos este primer webinar José Luis si quieres formular las preguntas o compartir las reflexiones bueno sí al hilo de lo que comentabais ahora antes de de que hicieras este este resumen final digamos un poco relacionado con las cuestiones de de brecha digital había una pregunta yudit que pongo en el chat y era la siguiente ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis con las familias en la situación actual en la que los agastiz es la única día para aprender hoy en día y qué estrategias como centros podríais utilizar o utilizáis para hacer cómplices a las familias en esta situación de acuerdo yo desde desde mi práctica diaria problemas múltiples o sea aparte de que las familias no disponen de dispositivos ni conexión muchas de las familias de mi centro por ejemplo no hablan ni el idioma ni catalán ni castellano tenemos la barrera lingüística la barrera digital tenemos muchas barreras cómo lo vamos solventando todo esto con prácticas por ejemplo este año apostamos por el uso del whatsapp con ellos y les intentamos enseñar por ejemplo pues cosas muy simples como hacer correctamente un correo electrónico tenemos la suerte de tener un coordinador TAC y algunos docentes muy creativos en mi centro que hacen pues canvas o les hacen tutoriales a los padres para que aprendan cosas muy básicas para poder acompañar a sus hijos y para mejorar la comunicación con nosotros con el centro este año apostamos por ejemplo por el uso de móviles de aula cada aula tiene un móvil que es del grupo con el grupo de whatsapp con todas las familias que es unidireccional pero ellos pueden hacernos preguntas y cuando por ejemplo si confina en el grupo pues si no tienen acceso a un ordenador o a un portátil sobre todo si son cursos bajos pues hacemos videollamadas con el whatsapp o les acompañamos de una manera más personalizada no sé es mucha creatividad mucha imaginación y mucha voluntad por parte de por ejemplo los de centros de María Fortun que aprovecho para dar gracias a todos porque nos están saliendo muy bien las cosas por lo mal que está la situación y todas las problemáticas que tenemos es que sería un poco el resumen este de dar lo mejor de la manera más simple posible y si tenemos dispositivos para todos los niños y niñas que tienen que trabajar desde clase perfecto pero por ejemplo este año conexión no podemos dar ninguna porque aún no han llegado pues nuestros alumnos que no se pueden conectar los llamamos por teléfono y hacemos el asesoramiento y creamos vínculo a través de llamadas telefónicas no sé si he respuesto a la pregunta no yo si me permitís solamente vamos no tengo la experiencia en este aspecto que tiene Nuria pero me parece que lo que ha explicado que lo ha explicado muy bien pone claramente en manifiesto algunos puntos que me parecen sumamente importantes primero digamos que las dificultades en torno a la brecha digital en realidad son de diferente naturaleza uno es la brecha de acceso cuando no hay dispositivo no hay equipamiento no hay conectividad pues es muy difícil dos puede haberlo pero la familia puede estar en unas condiciones claro en que en que no se puede utilizar las tecnologías o la infraestructura aunque esté es decir la familia que está durante el confinamiento una familia de padre madre con dos dispositivos y dos hijos un hijo y una hija todos conectados al mismo tiempo como se lo hacen digamos que hay cuando viven además en un apartamento de 60 metros cuadrados digamos como es decir eso no tiene que ver con el equipamiento TIC sino con las condiciones de la vida familiar y tercero en la brecha puede deberse como tú señalabas muy bien a la falta de capital cultural de las familias para poder digamos hacer ese trabajo o hacer ese acompañamiento o ser la contraparte de ese acompañamiento digamos en la familia por lo tanto creo que es importante tener en cuenta digamos cuando hablamos de brecha digital que la brecha digital tiene y la más difícil de todas para mí es la tercera la del capital cultural porque esa tiene que ver con algo que es estructural a nivel social otra cosa que me parece sumamente interesante que en todos los estudios que he visto que tú lo has puesto muy claramente de manifiesto es que los centros yo soy de la opinión que la mayoría del centro de Bolsonaro ha hecho un esfuerzo inmenso para responder bien lo mejor posible en esta situación pero los centros que realmente han conseguido mejores resultados son los que ya tenían prácticas docentes de antes digamos que garantizaban este contacto esta fluidez en la comunicación es decir que donde ha ido mejor con la pandemia es donde ya iba mejor antes de la pandemia no lo no lo incluido también en el tema de las TIC digamos que que había centros que ya estaban preparados porque estaban en esta línea y que han podido reaccionar mucho mejor digamos que otros que no lo han estado y tercero me parece fantástico es decir porque que han hecho muchos centros no porque hayan querido personas sino porque el sistema lleva eso en la situación de cierre de los colegios trasladar al comedor escolar o intentar trasladar al comedor escolar el aula y hacer lo que antes hacían en el aula en el comedor escolar enviando tareas enviando instrucciones haciendo reuniones de grupo fracaso total vosotros no lo habéis hecho así es decir lo que habéis tengo la impresión escuchándote que habéis trabajado tanto o más con las familias que con los niños me parece absolutamente fundamental porque hay este trabajo de acompañamiento y de apoyo a las familias en estas condiciones me parece básico es decir es un trabajo realmente de tutoría con las familias digamos que habéis hecho muy importante para poder para poder hacer frente a esas brechas tanto a la de equipamiento como como a la de condiciones como a la de capital al déficit de capital cultural o sea que me parece que tu respuesta ilustra fantásticamente cuál ha sido la situación y cómo algunos centros realmente a pesar de todo han conseguido dar una respuesta buena a una situación que era terrorífica y que puede volver a serlo cualquier día ese es el problema digamos principal que tenemos por delante exacto lo que pasa es que todos hemos aprendido hemos dicho yo creo que todos los centros hemos visto en qué fallábamos y creo que todo el mundo está buscando soluciones y eso es importante y la parte de capacitar a las familias es que es básica no solo la de comunicarnos es de que puedan estar al lado de sus hijos y puedan entender lo que esperamos de ellos que no esperamos que sean maestros y eso es muy importante también y se ha trabajado pero deben de saber entrar nosotros por ejemplo utilizamos un Moodle para cuando se confinan ahora durante el curso y ostras es complicado para ellos pues eso sí tiene que trabajar porque han de ser capaces ellos de ver la producción que ha colgado su hijo en la página y es complicado pero ha sido una oportunidad la pandemia también en ponernos las pilas en todas estas cosas y darnos cuenta de lo que no hacíamos bien y ahora hacer un poco de diagnóstico de cómo estamos nosotros miremos tenemos la suerte de que en la Universidad Rubínez Virgili nos dieron la posibilidad de hacer lo que se llama una diagnosis de cómo estaba la competencia digital de nuestros docentes cada uno recibió su como su informe a nivel personal que eso es privado pero al centro nos ha llegado como un informe de cómo están mis docentes pues no están tan mal aunque tenemos un montón de cosas para mejorar pero que solo puede hacer cualquier centro el tema de qué vamos a hacer vamos a ver cómo estamos qué necesitamos y cuando seamos lo que necesitamos le vamos a poner solución pues esa es una cosa que creo que es básica y es un vínculo con la universidad que deberíamos de tener todos los centros por lo menos los de primaria y secundaria los de educación obligatoria el vínculo con la universidad también para hacer lo que nos contaba un poco Merced de que nos falta el hecho de datarlo y explicarlo y ponerlo todo por escrito la universidad tiene mucha cultura en ese campo y nosotros no y nos deberíamos de ayudar y crear más puentes entre universidad y escuela ahora me ha surgido esta idea porque a nosotros nos ha ido muy bien esa diagnosis y creo que le iría bien a todo el mundo o sea que aprovecho para echar un capote y que todos los centros que no sepan exactamente en qué punto están utilicen las universidades para saberlo muy bien gracias a Nuria por esta cuña publicitaria a favor de las universidades que esto siempre está bien nos estamos pasando de tiempo pedimos disculpas os hacemos una última pregunta brevísima a la respuesta y bueno José Luis cuando quieres la fórmulas y ya con esto con esta pregunta agradecemos las aportaciones del chat y las opiniones en forma de emoticón que habéis puesto en cada una de las opiniones porque siempre son enriquecedoras José Luis cuando quieras fórmulas la última pregunta y con esta terminaríamos vale gracias bueno al hilo un poco de lo que se comentaba sobre el acompañamiento para el desarrollo de la competencia digital docente el amplio espectro que significa o que implica desarrollar esta competencia digital por parte del profesorado y la formación de los docentes que reciben desde hace muchísimos años se viene haciendo formación permanente desde los años 90 en tecnologías digitales pero relacionándolo con la transferencia de esta formación al aula o al centro educativo ¿cómo pensáis que sería una estrategia adecuada para acompañar a los docentes en la implementación o la transferencia de lo que han aprendido durante su formación a su contexto profesional no sé empiezo yo ¿te parece Nuria? perfecto yo creo esto enlaza con algo que intentaba decir en mi primera intervención creo digamos esa formación se tiene que hacer en y desde la práctica docente digamos yo creo que no sirve de mucho digamos formar a los docentes en el uso de herramientas desligadas de lo que son las prácticas docentes reales yo diría pongamos en funcionamiento procesos de formación en centros donde los profesores digamos reflexionen sobre lo que hacen los resultados que obtienen qué les va bien qué les va bien qué no les va bien y qué podrían mejorar qué creen qué les gustaría mejorar y en ese marco que se haga la pregunta de y en qué me ayudaría en qué mejoraría qué me permitiría resolver el uso de las TIC en este contexto para esta práctica me parece es esa idea que también se vincula con lo que decía Mercé y Nuria antes es decir lo que hay que vincular son los procesos de innovación con los procesos de investigación o de recogida objetiva de la información que sirva para reflexionar sobre la propia práctica cuando los profesores lo toman digamos como input para reflexionar sobre lo que hacen y mejorarlo creo que eso es el camino a seguir esa vinculación de innovación investigación y formación digamos a partir de las propias prácticas docentes en contextos reales de un centro real con un alumnado con un perfil determinado lo que realmente puede aportar digamos avances en este en el desarrollo de esta competencia digital docente centrada en la docencia en situaciones digamos de docencia no en general Nuria no sé si brevísimamente quieres aportar alguna cosa más no no que estoy totalmente de acuerdo que la tecnología son herramientas igual que antes teníamos el libro o tenemos un abanico espléndido de herramientas pero que lo importante no es eso pero las debemos de conocer y las debemos de dominar porque si en algún momento nos enriquece nuestro proceso de aprendizaje bueno el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos las debemos de saber usar eso es mi último apunte muy bien pues nos quedamos con esta idea con la necesidad de colaborar un poco la idea del webinar a este era la academia o sea la investigación desde la universidad y la práctica y cómo establecer estos puentes entre los dos para mejorar la práctica y para continuar nutriendo la investigación de datos en escenarios reales y en este sentido pues gracias de nuevo muchísimas gracias a los dos por vuestras aportaciones a todos y todas los que los que habéis asistido a este primer webinar esperemos que nos podemos encontrar telemáticamente en los siguientes disculpad porque nos hemos pasado un poco de horario pero en los próximos ya ajustaremos un poco mejor las intervenciones muchísimas gracias mucha suerte a todas y a todos y bueno seguro que encontraremos más oportunidades que amenazas y convertiremos las amenazas en oportunidades para ser más competentes digitales y para poder contribuir a mejorar esta educación que en definitiva es el requisito o el reto que tenemos todos como profesionales de la educación buenas tardes y tendréis a disposición la grabación de hoy que amablemente el profesor Colle y la profesora Nuria nos han permitido grabar y por tanto cuando esté disponible la tuitearemos y la podréis ver en diferido también muchísimas gracias gracias a todos y todas desde todas las partes del mundo que habéis asistido a la sesión adiós adiós gracias gracias a José Luis por haber coordinado el chat buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos gracias a todos